La escuela de modelos de Patricia Reckers realizó el último ensayo antes del desfile del sábado a beneficio de la escuela de Humboldt del CEF número 9. Bueno Patri, ¿último ensayo? Último ensayo del desfile el próximo, el próximo sábado. ¿Cómo han trabajado? Mucho, estamos todos muy cansaditos, muchos y felices. Veo que los chicos y las chicas han hecho un buen esfuerzo, ¿no? Sí, muy organizados, muy cooperativos, muy contentos, estamos todos muy muy felices. ¿Y este del año qué número es? Es el número 2. Es el número 2 del año. Tenemos el último el 13 de noviembre en el Zoom del Arenal también a beneficio. Bueno, entonces ¿para este todo listo? Ya está todo. Y gracias a las casas por acompañarnos, gracias, muchísimas gracias por apoyarnos. ¿El sábado a qué hora? 5 de la tarde, sábado 5 de la tarde. No se lo pierdan, va a estar bárbaro, es muy divertido y bueno, hemos trabajado para su vida. Muchas gracias. No faltes, te esperamos. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!